Más de 7 millones de pesos se están invirtiendo en las diversas obras que se realizan en la Universidad del Valle de México, Campus Nogales, al abarcar estacionamientos, áreas de recreación y mayor seguridad, entre otros trabajos que acarrearán mayores beneficios, toda vez que también se incluyen las áreas administrativas y académicas. Ya con instalaciones más seguras, casetas de seguridad mejor estructuradas, diseñadas ya para tener un mejor control de accesos, viene también un área de recreación para los muchachos en donde ellos van a poder llevar a cabo diferentes actividades sociales y culturales. El plantel tiene 5 años pero ha avanzado rápidamente porque se busca calidad en todos los sentidos, para que la comunidad en general pueda disfrutar de esta modernización, la cual pudiera concluir en su totalidad para el mes de enero. Este año 2011 fue un año decisivo para Ubermen Nogales, se lograron muchas cosas positivas en todos los ámbitos académicos, deportivos y culturales, pero en cuestión de construcción ha sido lo más trascendental desde que nos conformamos como UVM. Se van a beneficiar toda la comunidad estudiantil, alrededor de mil alumnos y no solamente los alumnos sino los padres de familia y las personas que ocupan estas instalaciones. Y así poco a poco van reconstruyendo, ya se miran los grandes estacionamientos, las casetas de guardia, un alumbrado moderno y sobre todo un plantel diferente a muchos en esta ciudad y en el estado. Con imágenes de Carlos Reyes, para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix.